No, excelente, estuvimos repasando un poco la situación de la provincia, junto con Alberto, contándole en cada uno de los municipios, en las secciones electorales, qué es lo que está ocurriendo con la salud, con la educación, con el empleo, con la producción, con los negocios, con las pymes, y la verdad que muy sorprendidos todos por esta decisión de la gobernadora de decir que no había desempleo, que era por los nacimientos, tratando de entender a qué se refería, después escuchando situaciones muy complejas, en el caso de Merlo, por ejemplo, para tomar un caso que me acuerdo ahora, comentaba el intendente que había ayuda alimentaria para 1.300 personas en 2015, y ahora son 40.000 que hay que atenderle necesidades alimentarias. Son problemas nuevos, el tema de las escuelas, las condiciones de las escuelas, la falta de nafta en los patrulleros, los problemas salariales en todos los niveles. Bueno, estuvimos charlando un poco de esas situaciones, tratando de coordinarlas, tratando de ver cómo se podían plantear los problemas serios que tiene la provincia, en vez de estar discutiendo con la campaña sucia que ha planteado el gobernador y todos sus funcionarios. ¿Tiene más participación los intendentes? No, no, hemos podido coordinar muchísimo. Estamos muy bien, muy conformes con el desarrollo de la campaña, le pueden preguntar a cualquiera, obviamente ajustando para tratar de evitar estas distracciones que plantea el gobierno, no estar hablando de cualquier cosa, menos la realidad de los argentinos, el futuro que proponen. No tienen propuesta, no quieren hablar de la situación, y nosotros creemos que es fundamental, más habiendo logrado un frente tan diverso, tan rico como el que tenemos, porque me parece que en la provincia de Buenos Aires hay mucha angustia. Esa es la verdad, vengo de San Nicolás, voy a Morón. ¿Quedan hablar de obras y la contrapone a un relato de 12 años anteriores en que no se hicieron, o sea, se anunciaron cosas que no se terminaron? ¿Qué diagnóstico tiene o recibe usted de los intendentes? No, bueno, esta cuestión, la gobernadora tendría que dar la lista de esas obras de las que habla, porque muchas de ellas, y lo tenemos comprobado, son obras que han hecho los intendentes con fondos municipales y que la provincia simplemente las cuenta como propias, pero no es así. De alguna manera sí, pero son los intendentes que han llevado adelante una política con fondos propios. Por otro lado, cuando uno mira la cuestión presupuestaria, está en un ajuste esfero la provincia, en todas las partidas. Los gastos de capital de la provincia destinados ahora han bajado muchísimo, esperaban ellos que aparecieran estas obras por PPP, propiedad participada, inversión privada, y bueno, eso se cayó también con el desastre cambiario del año pasado, o sea, que la verdad que no es así. A nivel de cloaca y saneamiento, se han publicado ya estadísticas oficiales del propio gobierno que muestran que no ha habido una mejora sustancial con respecto a administraciones anteriores. Todo lo que haya podido hacer la gobernadora está bien, pero no ha tenido nada que ver absolutamente con lo que prometió. No son intenciones, son hechos y problemas. ¿Qué pasa con los intendentes? Porque se venía diciendo que no te acompañaban de todo, que había fotos de campaña que no eran adecuadas, que estabas caminando demasiado, solo sin respaldo de los intendentes. Se hablaba del corte y no se te quiera. No, no. Creo que el gobierno tiene una intención por lo que está ocurriendo con la situación que marca los sondeos, pero bueno, que marca un poco el humor de la gente. La verdad que hay mucho desilusionado, mucho desilusionado, mucha gente con bronca, decepción, angustia, y entonces ante esa situación el gobierno ha optado por tratar de producir la idea de que va a haber corte o no de boleta o evitar el corte de boleta de Vidal con Macri, porque Macri está mucho peor y la política de Macri es defendida por la gobernadora. En cuanto a esto, al revés, muchísima colaboración, muchísimo acompañamiento, por supuesto que es una fuerza política que se está como frente terminando de sumar, y bueno, pero no, no, un clima excelente. ¿Están preocupados por el escrutinio? Sí, hay preocupación, lo plantea el presidente del partido, la cuestión del escrutinio, porque han cambiado las reglas. Nunca se ha hecho esto, el intento de desnoblar primero de Vidal, ahora se arrepintió y sacó lo de desdoblamiento, después el cambio de la forma en la que se transmiten los resultados. Y bueno, no se entiende bien para qué, porque la verdad que la velocidad del escrutinio es más de ansiedad. A ver, si hay un centésimo de riesgo de que se cuenten mal los votos, la verdad que no hay que pensar en la velocidad. A ver, los últimos escrutinios que se hicieron de la manera anterior, nunca hubo quejas, nunca hubo problemas, y ahora lo están cambiando y vamos a aprobar un nuevo sistema, porque se le ocurrió al gobierno modificarlo, la verdad que no corresponde. Hecho esto, necesitamos saber la regla de juego y que no corra riesgo ni un solo voto, tenemos preocupación. En la posición de que usted va a ser o es candidato a gobernador, ¿cuál es el cuadro económico financiero que le diría al bonaerense que tiene la provincia? Bueno, se ha endeudado mucho... ¿Cuál es la información que usted tiene? No, no, la tenemos, pero está demorada de nuevo la provincia la publicación de los datos finales, o sea que no... Y eso no pasaba antes. Así que hay información que no está del todo actualizada, lo que sí sabemos es el nivel de endeudamiento. Nos hemos enterado, ayer tapa de un diario decía que el endeudamiento nacional pasó a ser 127% con relación al producto, un dato catastrófico. Hoy en la provincia han tomado deuda en dólares, deuda que estaba en pesos la pasaron a dólares, que también es un dato malo, porque ahora si hay cualquier movimiento del dólar, estamos con una provincia que no recauda dólares y tiene problemas la recaudación por los problemas de actividad que la gobernadora no lo puede negar, lo tiene que explicar y le quedan cinco meses de gobierno, digo también, no tiene que dedicarse solo a las redes, a la campaña, o hablar de mí, o a decir que me conoce, no me conoce. El problema es que me conozca o no me conozca a mí, no. El problema es que conozca los problemas de los bonaerenses, que conozca cómo cierran las pymes, cómo hay frío en los colegios, los sueldos docentes, los sueldos de los policías también que han caído, habían prometido una jerarquización, no se dio, habían prometido equipamiento, hablábamos de... vamos a tener el dato puntual, no lo tenemos todavía, iba a decir uno, pero quiero verificarlo bien, la cantidad de litros de nafta que pagan las municipalidades, porque la provincia no le pone nafta a los patrulleros. Son cosas que hay que solucionar ahora, y digo, olvidémonos de la campaña, de acá 5 meses, que seguro gobierna Vidal y gobierna Macri, que se dediquen a que no cierre una empresa más, 140 pymes por día, perdón, por mes, cerrando, 1.200 puestos de trabajo formales que se pierden por mes. Estos son problemas que no lo digo yo ni es una chicana, es como lo está viviendo todo el mundo, pero pregúntenle ustedes, en vez de preguntarme a mí, y si van a cualquier municipio acá cercano, y si van al interior también, van a encontrar que estos son los problemas, que no se puede pagar la factura de luz, que la tasa de interés es imposible para tomar un crédito, que están todos endeudados. Los hogares, los jubilados, ¿cómo le vas a solucionar? Le sacaste el sueldo al jubilado, y entonces, ¿qué le decís? Lo que te saqué te lo doy, pero me lo debés. O sea, se está autofinanciando el jubilado a 50% de interés. Te voy a subir la tarifa, no te la subo ahora, sino después de las elecciones. O sea, que estamos generando más deuda. No, 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 acá hay que buscar soluciones para la ocupación, para la producción, para la seguridad, para la salud, y obviamente para la educación. Eso es lo que está faltando, y un poco nosotros tenemos propuestas para todo eso. Rápidamente hay que solucionar el problema del hambre. ¿Cuál sería la primera medida dentro de la emergencia que estás describiendo vos? ¿Qué tomarías si se va a ser elegido gobernador? Mirá, creo que la cuestión de los chicos que están hoy alimentándose muy mal, fuera de la casa o que no hacen las cuatro comidas, hay incluso jubilados, que el otro día veíamos que no llegan porque tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar los remedios que les privó la provincia. Entonces, creo que esas cuestiones son urgentes. La cuestión alimentaria hay que tratar de resolverla lo antes posible. La cuestión, obviamente, ocupacional también, son emergencias. La cuestión, obviamente, de la producción en general. Tenemos empresas, el otro día estuve en San Nicolás, están con las lonas encima, las máquinas, se dicen, va a haber una lluvia de inversiones. Pero el gobierno nacional, en vez de estar tan cerca de Macri, tendría que estar un poco más cerca de los bonaerenses. Entonces, si lo hiciera, vería que hay que poner en marcha las máquinas que ya hay.